Bien, ahí estoy. ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Perfecto. Bien, vamos a dar comienzo, entonces, a este taller de arteterapia y filosofía, así como lo denominamos desde un principio. Primero nos vamos a presentar, bueno, yo soy Julieta Mongiorno, soy profe de artes visuales, docente, y bueno, si se quiere también, un poco artista. Y bueno, tenemos este taller que presentamos con Samuel Arias Elzami, para nosotros los conocidos, que, bueno, además de ser el padrino de mi hija, él tiene toda una carrera hecha, que salimos un poco en este taller del título que estamos diariamente trabajando, y nos metimos en un taller un poco más relajado, si se quiere, como para reflexionar con ustedes lo cotidiano, y ponernos, cambiarnos un poco de lugar, ese lugar del día a día estar haciendo cosas, y no detenernos un instante a pensar, a ver, las cosas cotidianas, digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O mirarnos desde una perspectiva, desde un ángulo un poco distinto, y eso, ponernos en perspectiva, más que nada, y cambiar un poco la mirada, ese es un poco el taller que proponemos. Sammy, no sé si quieres decir algo. Sí, no, como que de ahí surge la palabra filosofía, digamos, que nosotros elegimos utilizar así, como la cuestión de preguntar y preguntarse, digamos, más allá de lo que es la institución, la profesión, de la filosofía, que ya habrá algunas actividades más para ver en este mismo espacio, ¿no? Exacto. Bien, la idea por ahí es largarnos con una actividad que... No esperemos pintar un cuadro, no vamos a pintar un cuadro en este taller, pero sí vamos a hacer una actividad relacionada con el arte, pero al ser un poco arteterapia, es una propuesta donde vamos a mirar un poco para adentro, un poco a nuestro interior, ver de qué estamos formados, esos pensamientos, esas ideas que por ahí las tenemos, pero no las hacemos conscientes. Entonces lo que hace el arte es tratar de canalizar eso que tenemos bien adentro, esa identidad que tenemos adentro, y poder sacarla de alguna manera para poder hacerla consciente y poder empezar a reflexionar sobre aquellas cosas que nunca nos habían puesto a pensar antes. Eso es lo importante. Así que, para esta propuesta teníamos pensado, yo las voy a ir haciendo con ustedes, en este mismo momento, acá tengo la tril atrás, voy a poner una hoja, como les pedí a la mañana, en este videíto con los materiales, y bueno, voy a ir haciendo la par de ustedes, la idea era poder hacerla con una interacción mediante un Zoom, pero bueno, la plataforma no nos permite, y queremos que la hagan con nosotros ahí, pueden ir chateando y escribiendo mensajes, la experiencia propia de lo que están haciendo, y bueno, vamos a empezar entonces, de a poquito, no los queremos como apabullar, pero en 40 minutos tenemos para hacer y decir mucho, por ahí tuvimos que acortar un poco lo que teníamos planeado reflexionar y decir, pero bueno, yo creo que va a ser suficiente el tiempo, así que si quieren empezamos, lo primero que van a tener a mano va a ser una hoja, blanca, puede ser de color, puede ser negra, puede ser... lo que tengan ahí en casa, yo lo voy a poner acá para que lo puedan ver ustedes, se ve, ¿no? Perfecto. Sí, está perfecto. Bien, buenísimo. Y bueno, como una motivación, un principio, por ahí para que esta hoja en blanco, que es un poco, lo llaman como una crisis, un caos, que hay que resolver, este blanco. Y cómo, bueno, buscarlo como una oportunidad, una oportunidad para hacer, y bueno, para poder resolver este caos, nosotros propusimos una pequeña, un pequeño texto, una pequeña reflexión, que eso se va a encargar el SAMI, de poder hacernos conocer esta motivación, y lo que vamos a hacer mientras él nos va contando esta pequeña reflexión, y ahora nos va a decir bien de qué se trata un poco, muy mínimamente, vamos a elegir palabras que, mientras él va hablando, nos resuenen, o nos queden ahí, qué significa, o no, o la estoy escuchando tanto tiempo, las voy a anotar, ¿sí? Voy a elegir cinco, pueden ser algunas más, pueden ser algunas menos, no vamos a poner un límite específico, pero por lo menos cinco palabras que mientras él está hablando, vamos a anotar, vamos a escribirlas acá, en el blanco de la hoja, de la forma en que me salga escribirla, ¿sí? La puedo poner una arriba, otra abajo, súper puesta, la puedo escribir hasta la mitad, no es necesario escribirla toda, puedo jugar con las palabras, con las letras, más que nada, puedo disponerlas de la manera que yo quiera, ¿sí? Esa es la elección de ustedes, y yo lo voy a ir haciendo acá, pero ustedes, fíjense, pero no lo tengan como referencia total, ¿sí? Eso es, ustedes tomen las decisiones sobre su producción, ¿sí? Que esto es lo importante, porque está dentro nuestro, y esto es lo que yo voy a hacer, de manera improvisada, quiero que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Sammy, ¿qué te parece? Sí, perfecto, creo que también ahí se puede agregar, digo que además de elegir solo lo que las palabras por ahí nos significan a nosotros, también ver ahí de qué, cómo le ponemos el cuerpo a esas palabras, ¿no? Cuando las escuchamos por ahí, decir, bueno, qué postura adoptamos cuando las escuchamos y cuál, cuando nos imaginamos diciéndola, cómo está el cuerpo cuando la decimos, a quién se la diríamos, cuándo, dónde, ¿no? Encontrar por ahí el cuerpo, cómo el cuerpo también se inscribe en la palabra y no solo la palabra en el cuerpo. Exacto, buenísimo. Así que, bueno, leo un fragmentito, y van eligiendo. Por suerte después se callan. A lo mejor se van volando por ahí, por toda la ciudad. Tiene suerte la paloma. Qué mañana interminable. Me alegre cuando se fueron los viejos. Ahora les da por venir más seguido desde que tengo tanta fiebre. Bueno, si me detengo de que me quedan cuatro o cinco días más aquí, qué mejor. En casa sería mejor, claro. Pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de rato pensar que no puedo ni mirar una revista. Es una debilidad, como si no me quedara más sangre. ¿Tiene que ser más? Voy a anotar dos. Voy a anotar dos. Pero, espera, no vuelvas a leer el mismo. ¿Tenés otra pequeña reflexión por ahí? Sumemos otra. ¿Tenés una por ahí en el mismo libro? ¿O por ahí podés elegir otra? Nos quedó corta. No, se cambia el libro. Dale. Ojo, podríamos armar tranquilamente con estas dos, ¿eh? Pero, dame más, dame más. No creo usted inútil o excesiva la prolijidad con que voy a ir describiendo mis acciones y mis reacciones. O imagina tal vez que uno puede sentarse a la mesa del banquete sin haber llegado a su propia frontera con la nada. Sin saberlo, yo estaba dirigiéndome a ese deslinde fatal. Consagré los días que siguieron a la frecuentación de la ciudad en sus lugares menos conocidos y a las horas más desacostumbradas. Era mi desquite sobre el espacio burgués y el tiempo convencional que me había enseñado hasta el entonces. Ahora sí. A ver si se ve. Yo lo veo. A ver, sí. Pero claro, está al revés. Dicen. Callar. Va, para mí está al revés. Sí, aparece. La nada. Mirar. Y conocido. Me resonaron un poco estas palabras. Vaya a saber por qué, ¿no? Pero bueno, la actividad es un poco esto. ¿Por qué anoté yo o por qué me resonaron estas palabras? ¿Por qué callar? Tal vez tenga algún pensamiento sobre por qué la elegí. Creo que tenemos que ser... Tenemos que hablar lo justo y necesario, pero decir lo que sentimos. Creo que eso es muy importante. Mirar. Ver y mirar. A veces nos detenemos en... En una vista muy corta, y no ampliamos esa mirada. Es importante. Creo que este lado me resuelve a mí. Y mirar más allá de lo que se ve. De lo que tenemos a simple vista. Ir un poquitito más de aquello que se nos presenta como primera imagen. Ser superiores a eso y poder ver. Tanto en una persona como en cualquier situación. Digo, hablar de... Tal vez no quedarnos en ese prejuicio de primera vista. Ir un poco más... Ir un poco más adentro. Yo creo que eso lo podemos usar en la actividad misma, ¿no? Sí. Como qué vemos más allá de la palabra que acabamos de escribir. Tal cual. Qué nos llama, qué nos resuena. No solo del significado, como decía, de lo que nos significa la palabra. Sino tal vez una patita. Una pancita de una letra. La forma visual que adquiere la palabra mientras la voy escribiendo. La palabra más allá de la palabra. Hacerla un poco explotar. Y desarraigarla, digamos. Y ahí tomarla desde la ingenuidad y empezar a transformarla desde ahí. Exacto. Creo que esto ya estaba en nosotros y tenemos que buscar un poco... Digo, bueno, en qué aspecto yo de mi vida estoy viendo y no mirando, o por ahí mirando. Con qué ponernos a pensar específicamente en cada palabra, pero no encontrarlas como en separado. Sino tratar de unirlas porque todo esto nos forma completamente a nosotros. A nivel corporal, a nivel espiritual, a nivel emocional. Nos completa, ¿sí? Todo esto es parte de nosotros. A nivel general. Entonces, lo que proponíamos en este taller era tratar de unir y conectar estas palabras de distintas formas. Lo podíamos llegar a hacer con la misma herramienta que hicimos en las palabras. O yo les había preguntado un poco de encontrar una técnica artística. Puede ser la acuarela. Puede no ser la acuarela y puede ser... Yo acá les tengo preparados. Puedo empezar a recortar, por ejemplo, pedacitos de cartulina de color. Puedo seguir interviniéndolas con una microfibra. Puedo esto hacerlo antes, porque por ahí quieren hacer la actividad en otro momento. Pueden hacer esto antes y a partir de esto que tienen, empezar a escribir las palabras en los sectores que quedaron, o superpuestas. Lo que yo les proponía ahora es tratar de unirlas tal vez como una transparencia que la puedo conseguir con la acuarela o el acrílico agua. ¿Cómo? Bueno, yo acá tengo mis acuarelas. Voy a ponerle un poquitito de agua y voy a elegir un color. Esto también forma parte de nuestra identidad. Forma parte de nosotros el color que elegimos. Y bueno, si estuvieron participando del seminario del color que hizo Nora Iniesta en este Festival Cervantino, ella habla mucho del color. Y es muy interesante lo que ella dijo, porque vemos o todo da sentido a través del color. Y es verdad, porque uno siempre se pone a pensar y tal vez piensa en el color que tiene, en ese aspecto colorido, o también cómo diferenciamos determinadas cosas a través del color. Por ejemplo, una primavera con un invierno, un otoño con un verano. Sabemos específicamente qué color tiene cada estación. Creo que eso se vuelve un poco de tan personal, de tan universal, se vuelve tan personal. Yo voy a elegir el verde. Justamente, tiene que ver con la experiencia corporal, ¿no? Los colores, vos hablás de las estaciones, no está alejado de cómo las percibimos corporalmente, ¿no? Sobre todo por el cario, por el frío. También resaltar lo que decíamos hoy de la palabra, ¿no? Estábamos hablando un poquito de la tomología de la palabra. Vemos que viene de alguna manera muy vinculada a la palabra parábola, como aquello como lo similar, la comparación, la analogía, digamos. Pero si hubo una indaga un poquito más, digamos, se encuentra con el prefijo para, ¿no? Aquello, lo paralelo, si se quiere, lo que va por el lado, el margen. Y bublet, que, digamos, estaría vinculado al lanzar, básicamente. Y a mí me hace acordar mucho al juego de Forda, ¿no? Que es un juego que uno, que todos hacemos en los primeros años de vida. Y que es uno de esos juegos que nos va construyendo la presencia en ausencia, ¿no? Nos va permitiendo una continuidad y a la vez una diferencia. Que nos va marcando un ritmo. Y que a la vez va permitiendo lo mismo que permite la palabra. Es decir, nombrar aquello que no está presente, básicamente. Entonces, desde ahí me parece que toda esta unión, este garabato, estas líneas que vamos haciendo, con un lenguaje diferente al de la palabra, pues la línea y el dibujo ya son de por sí un lenguaje diferente, no dejan estar en relación con esto de desarraigar la palabra, pero después traerla. Igual que el Forda. ¿No? Lanzar y después traer, o pedir que traigan, o ir a buscar. O sea, el ir y venir. Que son los juegos que, digamos, repetúan, ¿no? Es como el yo-yo, en algún momento. El valero. Hasta el fútbol. ¿No? Cualquier juego de pelota. O sea, todos estos juegos tienen en sus bases, básicamente, valga la redundancia. La capacidad, digamos, de darle una continuidad a la ausencia, a la diferencia entre la ausencia y la presencia, a la diferencia misma entre uno y lo otro, entre lo propio y la realidad, por eso también es importante que mientras uno va haciendo estos procesos artísticos, lúdicos, cualquiera de las dos, uno trate de desencajar las cosas, de alguna manera. ¿No? Salir de la realidad pero no para confrontarla, no para analizarla, siquiera, ni mirarla, sino para construirla. ¿No? Justamente, al estar construidos, hechos por la realidad, estamos arrojados al mundo, ¿no? Al uno tener un efecto y afecto para con ese mundo, para con esa realidad, nos vamos transformando también a nosotros mismos. Es exactamente, ¿no? La idea o la base, si se quiere, de lo que estamos haciendo hoy. Por eso las líneas, es por eso el dibujo, dibujo arcaico, si se quiere, ¿no? Lo que al cuerpo significa, el garabato, si se quiere. Sale más del impulso motriz, sino tanto de la representación de la realidad tal cual es. Y por el otro lado, la palabra, que es aquello que más nos limita, aquello que más nos forma, pero también lo que más nos permite. Todo lo que la palabra no signifique, es lo que nos permite. esas palabras que están escritas ahí, no significan, como decía hoy, nosotros inscribimos también el cuerpo con esas palabras, nos pasa algo con esas palabras, cuando las leemos, cuando las hablamos, cuando las imaginamos. Pero todo lo que está fuera de eso, es lo que nos permite, al igual que la ley, prohíbe, y lo que no prohíbe, lo permite. Lo permite salir. Si bien pareciera que la ley nos encoge, de alguna manera, lo que hace es abrir caminos. todo lo que no es esto, podés hacer. ¿No? Yo les propongo. No me acuerdo del autor, la autora, pero bueno, ya me acordaré. pero decía, que la palabra es libertad, y la libertad es una conquista permanente. Hay que moverse. Digamos, en eso que uno, en todo lo que la palabra limita, en realidad te libera, pero la libertad es una conquista, hay que ir, hay que moverse. de ahí la línea, de ahí el dibujo, bien de lo motor, bien de lo, de lo corporal, del tono corporal, de la postura que uno adopta. ¿Hacia dónde va esa línea? No está guiada por la representación, ni por el ojo. El ojo acompaña la línea, en el mejor de los casos. Bien. Súper interesante. Esto es un poco lo que proponemos. Está bueno que surjan charlas así, con cosas bien simples, por ahí lo que lo que lo que había escuchado alguna vez que decía Darío Zeta, que seguramente lo han escuchado, la filosofía así, como bien sin desmerecer a los filósofos para nada, pero es un poco lo que proponíamos nosotros, de poder replantearnos y plantear cuestiones cotidianas cotidianas de cosas y empezar a reflexionar y ser críticos de aquello que nos pasa y de poner a la verdad como en otro estatus de que existe, sí, pero hay múltiples verdades. creo que eso es lo que pienso y que todo es válido en la medida que se pueda reflexionar y pensar sobre una misma cosa y creo que la filosofía propone un poco esto, de poder ampliar la mirada y ver sobre un mismo concepto varias verdades. creo que eso está bueno para plantear y replantearse en todo momento y es un poco lo que proponemos acá con estas palabras, bueno, mirar para adentro y decir ¿por qué callar? ¿por qué estoy en este seminario, en este taller? ¿qué es lo que me trajo? ¿fue la palabra arteterapia? ¿fue la palabra filosofía? ¿con qué me encontré? ¿con qué pensaba que me iba a encontrar? Por ahí esa expectativa se cumplió, no se cumplió. Eso estaría buenísimo también, Sammy, en estos diez minutitos que nos quedan. de poder invitar a la gente a que pueda expresar esta mínima experiencia a través del chat de YouTube de acá del enlace, de que puedan comentarnos a ver qué les pareció. Seguramente propongamos más adelante en estas semanas a través del espacio Piedra Libre algunas reflexiones también como para para seguir charlando y filosofar a través del arte también y canalizando ideas y identidades que es lo más importante. Sí, la idea es que haya un intercambio, ¿no? Hasta por ahí digo lo que permiten estas cosas es que saquen una foto a aquello que hayan realizado o que por ahí más adelante tienen ganas de realizar y que la manden igual, ¿no? Las cosas también interesantes para generar cambio, digo, ¿no? Es lo que mueve. Sí, sí, el registro fotográfico como para ojo que también pueden proponer otros textos, pueden no agarrarse a lo que nosotros propusimos en formato de texto, pueden ir a alguna reflexión de alguna revista que hayan visto de algún libro, pero está bueno también al agarrarlo al azar, es decir, abrir el libro y decir, bueno, acá, agarro la página, leo esto, y eso, esa actitud azarosa, que es azarosa pero no tanto, también buscarle el sentido, decir, mira, justo esta página diciendo esto, me hace reflexionar sobre tal cosa, ese es un ejercicio que también se los proponemos porque nos hace pensar y conocernos un poco más cada uno y cada una, que está bueno conocerse también. Yo creo que ahí lo importante, no solo del registro fotográfico, lo dije recién, pero también un registro lo corporal, ¿de qué pasa en el cuerpo? Esto mismo que decías vos, tan casual no es, no por una cuestión mística tal vez, pero sí, los dedos se detuvieron acá, o en el garabato. El cuerpo va diciendo ¿hasta dónde? ¿hasta dónde no? ¿dónde doblo? ¿qué me pasa cuando me voy a encontrar con una palabra? ¿la paso o no la paso? ¿qué me pasa con esos límites, con esos bordes de la hoja? Toda esa experiencia corporal termina siendo al final el material más rico, digo, más allá de lo que quede como estético, digamos, de lo concreto. De lo concreto se parte a lo pensado, a la reflexión, después lo que quede de lo concreto no es lo primordial. Exacto. Eso es lo que hablábamos un poco al principio, que lo que tiene que ver con el arte, terapia, ya no importa el producto final, ya no importa la obra, si quedó linda, quedó fea, eso no nos interesa, va mucho más allá que eso. Es importante el proceso y estar con esa antena en vista del proceso, o sea, ser conscientes también del proceso y no esperando un resultado final aprobado, no solo por uno sino por los demás. Eso también es muy importante. Es un resultado final, hacer lo que el cuerpo dicta, entre comillas. Tal cual, porque tal vez podría poner las palabras un día y decir, bueno, mañana mañana le doy esa unión porque todavía necesita pensarse. Entonces, le doy ese espacio a la palabra y capaz que me voy a dormir y estoy pensando en esas palabras y al otro día encuentro la forma de unirlas. y ya por ahí al otro día las miro distintas, habiendo hecho ese proceso. Eso es lo que busca un poco el arte de terapia. Poder permitirnos ese espacio o ese intervalo que hace al pensamiento es fundamental, que también pasa en el arte. Ese proceso creativo que uno tiene, ahora me viene la faceta de artista, es fundamental, es fundamental ese proceso creativo y dejarlo, no forzarlo, no forzar esa imagen y que el contexto tampoco me infiera, pero a ver, mirar para adentro también es importante para el proceso creativo. significar, ¿no? Sí, el sentido. Creo que una vez escuché, creo que fue Eugenio Cuchica en Buenos Aires cuando estaba trabajando, que él decía que la obra tenía que ser desde el interior hacia el exterior. Digo, cualquier obra, hablamos de esto también, de este proceso ir como desde adentro hacia afuera. Primero ver por qué uno o ah, uno estaba acá y después poder exteriorizarlo. Creo que esa búsqueda interior nos hace ser un poco más conscientes del vivir y y bueno, nos nos equilibra un poco también a nivel corporal como te estabas diciendo vos y físico y emocional y espiritual. Bueno. Y tal vez para los que nos animen por ahí tanto a explorarse tanto, ¿no? Que puede pasar. ya el hacerlo aunque uno no esté una semana maquinando, ¿viste? El hacerlo como decíamos hoy ya transforma. Sí. ¿No? De la misma manera que decíamos con los juegos de ya sea de la infancia o que hacemos más de adultos más por ahí reglados y más relacionados por ahí al deporte o sea es el hacer lo mismo. Después si uno puede reflexionar y meterse un poquito si tiene algún sostén para hacerlo mejor pero creo que sí justamente lo importante está en el proceso y no en lo que de eso resulte si se puede reflexionar mejor y si no el proceso mismo ya está ahí generando una una rueda ¿no? Y esto que vos decías al principio de permitirnos jugar es muy importante porque a veces nos olvidamos de esa infancia que tuvimos siempre ese niño o niña que fuimos y uno por ahí lo deja de lado y dice y se pone a pensar en cosas que bueno hacen a la vida cotidiana de adulto y se olvida un poco de jugar nos hace volver un poco a nuestros orígenes eso ese juego nuestra parte identitaria que es lo que siempre habremos charlado y que tanto a veces tanto ruido nos hace que nos forma esa subjetividad que está ahí estuvo siempre esa esencia estuvo está y sigue estando y a veces la tenemos como olvidada como enterrada y y está bueno poder traerlo porque es parte de nosotros nos forma meterse en el barro porque la la olvidamos porque es barro porque es conflicto y y la vida adulta exige bueno meter un poquito el conflicto en el placar y poder lidiar con con las vicisitudes de la vida cotidiana pero de vez en cuando está bueno meterse en el barro y como digo después el tiempo que cada uno le dedique al barro es personal pero al menos metés un ratito salir pegás una ducha y claro sí para que deje de ser barro también o modelar con el barro y convertirlo en una obra de arte porque no creo que sí es importante creo que un poco con este taller así muy muy espontáneo espontáneo pero no tanto buscábamos poder transmitirles o transmitirles no poder compartirlo con ustedes y que bueno se se abran el que quiera la que quiera poder comentar lo que lo que les surja de este taller así que bueno creo que estamos llegando al final no nos dejan me parece extendernos más porque el festival cervantino sigue y recién está empezando es recién el segundo día y bueno comentarles que desde piedra libre así como estamos proponiendo el segundo día ayer estuvo santa y va a venir más propuestas teniendo que ver con las disciplinas artísticas así que espero que se sumen desde piedra libre pero también siguiendo al festival cervantino las redes del festival que va a estar muy muy bueno muy bueno Sammy no sé si querés agregar algo y si no nos despedimos no no está muy bien sí sí ya me parece que es hora de despedirnos bien así que bueno bueno gracias a todos gracias por estar ahí escuchando y espero sí sigan sí no eso que sigan las actividades de del cervantino de piedra libre que hay una cada día hay un montón de cosas reinteresantes así que hay que prestar atención ahí al cronograma exacto sí seguimos a nuestra redes ah y sabés que me olvidaba de que al final de cada propuesta pueden tomarse un cafecito con nosotros o con nosotras y apoyar a los artistas que estamos del otro lado y también para la mejora del espacio porque nos hace falta todavía hacer algunas reformas y con este cafecito que se pueden tomar con nosotras o con nosotros nos va a ayudar y nos va a apoyar un montón así que está abierto es el enlace que les vamos a dejar en la biografía de nuestro Instagram o del Facebook y también vamos a seguir compartiendo en el Festival Cervantino ese enlace para que puedan entrar y tomarse un cafecito así que bueno los dejamos no los cansamos más y bueno sigan el festival entonces gracias y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.